¡Suscríbete! Pues la va a prender, hoy salió como un bólido y fue. Con el juego 6 por 0, llegó el honro cuando no hay nadie en base y esto prácticamente no ha pasado, únicamente abriendo el. Porque el picheo de Guantánamo ha estado en problemas todo el tiempo. Que ese es el patazo que ha querido Marte con la base llena. Claro. Han llenado tres veces la base, bueno, en tres.